Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Grounded en el cual vamos a intentar matar una de esas arañas para ver que nos da cuando la investiguemos Entonces vamos allá Le damos, viene para acá Y lo que queremos es subirnos aquí Se ha quedado bubeado esto Vale ¿Y dónde está la araña? A ver No la veo ¿Vosotros la veis? Yo no la veo chavales ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Mira, hay dos mariquitas aquí ¿Dónde está la araña? El ruido de que me está atacando está No la veo por ningún lugar Ah, sí, sí, ahí Me ha venido A ver Bueno, pues vamos a ver la otra Venga Desaparecen A lo mejor están fuera de rango Por así llamarlo Deben estar como fuera O a lo mejor están buggeadas No sé A ver Bueno Está como en posición de ataque Pero no Ya viene, creo ¿Viene? No se queda ahí Están como buggeadas Están como buggeadas, ¿no? Entiendo muy bien Uy, parece que ahora vienen corriendo A ver No, pero no salen de ahí Está más extraña ¿Sale o no sale? Parece que ahora sí A ver A ver ¿Ha salido o no ha salido? ¿Dónde está? No parece Porque no, no salen, ¿eh? No salen Qué cosa más rara Bueno, pues si me la puedo cargar así Oye Estoy encantado No tengo ningún problema Parece que se ha quedado ahí buggeada Pero mire Si me la puedo cargar aquí Me la cargo encantado De todas maneras la estrategia Ya sabéis ¿Cuál es? Es Pegarle un disparo Y salir corriendo Subirte en un sitio alto Y dispararle desde arriba Sobre todo al principio Que no tienes muchas cosas Yo, vamos Tengo lo básico Básico, basiquísimo Lo mejor que tengo Es la armadura de De ¿Cómo se llama? De bellota Que no está mal Pero no es la mejor Pero vamos Que creo que con la armadura de bellota Que no está mal Creo que con dos O sea, te muerde dos veces Y las palmas Tampoco Ayuda demasiado Y el arco Tengo el arco El primero, vamos El putre Por así decir Bueno, si se quiere quedar ahí Yo me la cargo ahí A mí que se bugge Me hace un favor Araña logo Se llama La primera Por lo menos Queda un poquito Para que muera Ya está Vamos corriendo a cogerla ¿Viene esta o no viene? Uy, que viene Antes no venía ¿Viene o no viene? Mira, ahí está Pero se vuelve a meter Corre, corre, corre Uy, uy, uy ¿Dónde está? Quédate buggeada Igual que tu amiga Aquí no sube Qué raro Si aquí podría subir Mira, a ver si de suerte Se ha quedado ahí Llegueda Perfecto Lo que no sé Tenía 130 flechas O algo así Me parece No sé cuántas he gastado Con la otra No sé si me va a dar Para matar Una araña esta entera Aquí debajo del roble De todas formas He pasado varias veces Para Pues le da Para ir a lo del robot Y siempre había dos araña Pero vamos Eran estas dos No sé si cuando la mate Ya no habrá más Puede ser Ya veremos Me quedan 33 Yo creo que sí Que me da Para matarla Vamos a ver si hay suerte Esto lo muestro más que nada Para que veáis Que desde nivel bajo O sea, desde que tengas El arco con flechas Eso sí Tienes que tener muchas flechas Yo tenía 100 y pico 130 Puedes cargarte Incluso bichos grandes ¿Vale? Y ahora veremos Que nos da seguramente Algún tipo de arma O algo Y las flechas Acordaros de cogerlas Que es un rollo Tener que ir creándolas Todo el rato Si las podéis recoger Mejor Oigo ruiditos Deben ser los pulgones Y estas cosas Vamos a coger las flechas Aquí hay mogollón También aquí hay savia Como podéis comprobar Hay bastante savia Es hora de esperar Alrededor del Roble Hay muchísima savia Podéis encontrarla Por muchos lados ¿Dónde está esta? Bueno Parece que esa Esa la he perdido La doy por perdida Esa No sé dónde está Vale Aquí me quedaron Unas cuantas flechas más Que el cadáver ya ha desaparecido Ahora las puedo coger bien Vale Pues nada Ahora vamos a investigar Qué es lo que nos da La araña Como aquí había Estaba el laboratorio este Lo podemos investigar aquí Rápidamente Y vamos a ver Qué nos da La araña Seguramente un arma Como os digo Vamos a ver Aquí Esto A ver Vale Esto ya lo sabíamos Así que nada Esto los colmillos A ver Mira Nos da un arco mejor Un arco mejor Eso está guay Y el cuerpo A ver qué nos da Anda Mira Otra armadura Que supongo Que será mejor Que la que tenemos Vamos a comprobarlo Sí Esta me da más protección Es de nivel 2 Y la que yo tengo Es esta Que es de nivel 1 Lo que no sé Dónde se mirará La protección que te da En el inventario A ver Sí Defensa Poquita Como veis Era poquita Pero bueno Pues nada Nos da un arco Un tipo de armadura Mejor Y lo otro No me acuerdo Que era Pero vamos Me parecía menos interesante Por eso no me acuerdo Así que nada Vídeo cortito hoy Hemos matado Dos arañas Lobo Hay otro tipo De araña también Que es más amarilla Ese te dará otra cosa Me imagino Pero bueno Hemos matado La araña lobo Y nada Ya sabéis Que te da Pues el arco De nivel 2 La armadura De nivel 2 Y otra cosa Que no me acuerdo Pero como lo habéis visto En el vídeo Pues ver Así que nada Hoy vídeo cortito Si os ha gustado Pues ya sabéis Darle like Suscribiros Etcétera Etcétera Un abrazote chavales Y nos vemos En el próximo episodio Chao